Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, porque como sabemos hay optimismo de parte de la marca Audi y de Carlos Sainz Senior para la nueva versión 2024 del Rally Dakar y bueno, como él dice aquí, tenemos todo para conseguir la victoria bueno, como sabemos la marca automotriz de los 4 aros regresa por tercer año consecutivo al Rally Dakar con las baterías cargadas, así que con las suspensiones remodeladas y mayor potencia para conseguir su objetivo que no es ni más ni menos que la victoria y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el piloto madrileño Carlos Sainz Senior encara su 17º año en 2024 en el Rally Dakar y bueno, como sabemos el piloto español Oriundo Madrid campeón en 3 versiones distintas buscará obtener el triunfo en el que será su tercer año consecutivo el volante del Audi RSQ e-tron y bueno, el optimismo del piloto madrileño es completamente enorme al igual que el de la marca automotriz de los 4 aros luego de realizar modificaciones y obtener algún beneficio en cuanto a la potencia bueno, los años anteriores no han sido, bueno, como sabemos los años anteriores no fueron los mejores para la firma automotriz de los 4 aros que enfrentó grandes problemas y bueno, apostaron por un coche totalmente eléctrico que pese a tener ciertas ventajas presentó una desventaja significativa dentro de su peso y bueno, como sabemos el madrileño compite con 100 kilos adicionales en su coche marca Audi lo cual no solo afectó a la velocidad sino también le generó problemas y bueno Audi trabajó arduamente durante el reciente año para abordar diversos problemas mostrando un optimismo desbordante y bueno, Ignacio González, quien es el director de comunicación y relaciones públicas en la marca Audi expresó este optimismo durante el evento de presentación del siguiente coche al que esta misma página web Carandriver España tuvo el placer de asistir y bueno, sabíamos que no iba a ser fácil creo que hemos aprendido mucho durante los últimos años y creo que tenemos todo para poder conseguir la victoria en este Dakar lo mejor ingeniero, un equipo formado por muchos profesionales y los mejores pilotos eso aseguró y bueno el principal problema que caracterizó la reciente versión del Rally Dakar y que terminó con la esperanza no solamente de Carlos Sainz Senior y Lucas de Cruz sino que también del francés multicampeón del Rally Dakar Stefan Peterhansel y del sueco Matthias Sextrom los otros dos pilotos de la marca automotriz alemana Audi fueron las suspensiones y bueno dado que este coche tiene como peso tan solo 100 kilos más que el resto la pieza de suspensión sufre más y bueno por lo tanto la principal área de trabajo de la marca Audi durante este año fue en aquel aspecto presentando unas suspensiones completamente renovadas para esta nueva versión 2024 de Rally Dakar y bueno, es el mejor Audi de estos años como no podía ser de otra manera el año pasado las suspensiones nos dieron algún que otro dolor de cabeza inmediatamente después del Rally decidimos que había que tomar otro camino este año vamos con unas suspensiones mejores, más efectivas, más confortables eso explicó el mismísimo Sainz y bueno es un coche tan complejo que pese a ser el tercer año siguen surgiendo aspectos nuevos de fiabilidad no ha sido un año fácil porque Marruecos no salió todo redondo pero sí confiamos en que todas las carreras y pruebas que hemos hecho al ir cerrando el círculo tengamos un buen Dakar eso continuó el apodado Matador y bueno pero eso no es todo luego de dos años en lo que el piloto madrileño se quejó públicamente de que competir con más peso supone un desafío añadido la solución que la organización encontró por darle más potencia y bueno específicamente en este tercer año va a disponer de una potencia que tendrá adicionalmente 15 kilowatts aproximadamente una potencia de 20 cv equivalente más que sus contrincantes y bueno aunque es un margen algo pequeño el piloto español Oriundo Madrid estima que van a poder alcanzar entre 0,1 y 0,2 kilómetros por hora más en línea recta sumando en su intento de compensar la desventaja a mayor peso y bueno el año anterior tuvieron que comenzar el rally con la misma potencia exacta recibiendo un aumento a mitad del evento y bueno y esto apuntó el mismísimo piloto oficial de Audi si revisa la hemeroteca verás que el primer año me quejé de correr con un coche con 100 kilos más pesado que tus rivales deportivos y con menos potencia algo que luego se convirtió en igual potencia era como un imposible como chocar contra una pared la primera ley del motor es la del peso potencia todo lo que tenía desde el minuto uno y gracias a Dios la telemetría me ha dado razón el año pasado arrancamos con menos potencia y 100 kilos de peso más que era algo ridículo nos dieron algo de potencia a partir del quinto día pero con esos 100 kilos más y ahora nos dan 15 kilowatts más por lo que se compensa un poco y vamos a ir con más igualdad de condiciones y sin tener que tomar esos riesgos que tomábamos en los primeros años para estar ahí si en el Dakar arriesgan mucho siempre hay trampas que te acaban pillando eso concluyó el mismísimo matador y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao chao